Sí, buen día. Estamos en la provincia trabajando junto con los equipos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos sobre el tema acuerdos escolares y fundamentalmente sobre la participación de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en la vida escolar. El eje es la participación como un derecho, no como una gentil concesión que hacemos los adultos a niñas, niñas, adolescentes. Y luego vamos a enfatizar qué son los acuerdos escolares de convivencia, por qué, cuál es el sentido formativo, el sentido para la formación que aportan a la experiencia que significa el convivir junto a otros, en qué sentido son un aprendizaje para los chicos y también para la institución escolar, qué construcción de autoridad pedagógica habilitan, porque muchas veces se cree que la participación de los chicos va en desmedro de la autoridad pedagógica y nuestra hipótesis es que es todo lo contrario, que la potencia, cómo la participación es un camino de aprendizaje y la importancia de que esos acuerdos sean realmente instancias de genuina circulación de la palabra, de la voz de las y los estudiantes. La verdad que sí, nos parece importante que estos acuerdos que existen en gran cantidad de instituciones y el funcionamiento de órganos de participación, como podrán ser los consejos de convivencia que existen, no es inaugural, pero sí que siempre es necesario fortalecerlos, reorientarlos, sobre todo para que realmente sean espacios de participación y no terminen burocratizándose, siendo cooptados por la lógica más habitual y tradicional. ¡Gracias!